Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, un poco ofendida, doctora. Te explico. A ver, ¿quién es Carla? Soy yo, Jai. Hola. ¿Y tú eres Cuif? Buenas. Cuif, ok. Bueno, ustedes están demandando a Elishali. Elishali. Elishali, Elishali, ok. Primero díganme, ¿quién es Elishali y por qué la están demandando? Bueno, doctora, nosotros estamos demandando a Elishali en la suma de 5 mil dólares en la razón por discriminación y por pérdida de tiempo y perjudicación de nuestro carácter. Ok. Nosotros vimos en Facebook que habían puesto una competencia de belleza y nosotros, siendo los bellas que somos, hello, mira esta belleza, ¿verdad? Ok, nosotros fuimos a la competencia. ¿Pero una competencia de belleza de qué, chicos? De trasvesti. Ah, de trasvesti. Nosotros nos vestimos de mujeres y hacemos show así, suena de belleza para nosotros enseñar y hacer el camino. Y tú sabes, sentirse sexy, uno sentirse bien. Claro. Entonces, llegamos ahí, doctora, y nos llenan, nos dan la planilla. Aquí te traigo la evidencia, doctora, para que tú lo veas. Dámela. Porque esto es lo que se va a formar aquí. Sí. Doctora, es imposible que alguien, un ser humano, trate a una persona como ellos no han tratado a nosotros. Vamos a ver, usted me va a explicar. Vuelve allí para ver. Esta es la planilla que ustedes llenaron, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí, doctora, esa es la planilla que nosotros llenamos. Ok. Y en la planilla ahí no dicen nada de que uno tiene que ser flaco. Aspectado. Ajá. No, que uno se tiene que depilar. Mi travesti 2016, el certamen de belleza internacional que reúne a los más bellos transformistas. Requisitos. Transformistas bellos y talentosos entre 18 y 35 años. Nivel cultural y académico de acorde a la edad. Perfil digno de un top model. Interesados presentarse tal día, etcétera, etcétera. Te esperamos, tú puedes ser el próximo mi travesti 2016. Perfecto. Entonces, ustedes llenaron la planilla. ¿Qué pasó? Llenamos la planilla, ¿verdad? Y nos dijeron, tienes que esperar 15 minutos. Y nosotros, siendo profesional, bien respetuosos, esperamos nuestro turno, ¿verdad? Y nos llaman el nombre. Y al momento que entramos al escenario, doctora, lo que se ha formado ahí ha sido horrible. ¿Por qué? Horroroso, doctora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que nos vamos a entregar en una escena y sentirnos amados y sentirnos parte del ser humano. Claro. Pero lo opuesto es lo que ha pasado, doctora. No han dicho a nosotros que somos unos gordos, que somos feos, que somos velludos, que por qué la barba. Doctora, si acabaría la discriminación en las palabras, fuera suficiente. Pero terminó físico, doctora. Han llamado a la seguridad del teatro, ¿ok? Y vienen, empujan a mi prima, la tiran al piso, nos rompen todo el maquillaje. El teléfono, el maquillaje, la maleta, de todo. Es imposible. Nosotros lo único que queremos es ser amados y aceptados por el público. No porque nosotros tengamos barba, quiere decir que no somos transvesti. Transvesti es una forma de arte. Y el arte se expresa como uno se sienta mejor. ¿Tienen alguna evidencia de algo de lo que pasó ese día? Doctora, se lo di a los productores para que tú veas cómo nos votaron del teatro. Veamos, por favor, señor director. ¡Arriba, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Y tú vas a ver aquí, la tiran al piso. ¿Qué le pasa? Todo sacándole la cartera. El teléfono es roto ahí. ¿Viste? Mira, mira, y le da, le da una patada, la empuja. ¿Qué es eso, doctora? No, claro, está muy mal. Eso no es correcto. No hay necesidad de eso. Ok. Entonces, ustedes quieren 5 mil dólares, daños y perjuicios, y por la discriminación que sufrieron. Ahora, vamos... Especulemos, hablemos un poquito, y reflexionemos un poco sobre este nuevo movimiento. Hoy ha habido un twist, ha habido como algo extraño en el movimiento desde que salió Conchita Gors el año pasado, ¿no? Antepasado en el Certamen de Música de Europa. Conchita Gors, señores, es el travesti que sale con barba, que ganó un concurso de belleza, perdón, de música en Europa, y que causó mucha discriminación y hubo mucho problema. O sea, ¿cómo explican esa parte? Bueno, doctora, imagínate, tú te levantas por la mañana y tú te sientes bella. Te sientes como que tú miras al mundo y tú dices, wow, más bella que yo no existe más nadie, doctora. Y cuando tú llegas a un lugar y alguien te quita eso de ti, te quita el valor de ser ser humano, te discrimina y te trae a lo más bajo que uno puede ser, no es justo. O sea, tú me estás diciendo que el travesti no tiene por qué no tener barba. No, no tiene por qué ser sin barba. Porque las mujeres en el circo también tenían barba, ¿no? Viste. A mí no sé. No, es que puedes decir eso, sí, pero es forma de arte, doctora. La verdad. Ok, es una forma de expresión. Exactamente. Nosotros lo que queremos hacer, doctora, es eliminar el estigma. Nosotros queremos hacer una fusión de los sexos. Ok, Quiffy, ¿tú qué tienes que decir? Sabes, la belleza para mí no solo es de afuera, también es de adentro. Es muy difícil porque nosotros tratamos bien duro a ponernos maquillaje, nos levantamos más temprano, ¿sabes? Y para alguien que me diga que yo no soy bello, y esto no es algo que es rápido ni nada, me duele mucho, ¿sabes? Ya, ok, perfecto. El y Shalí, ¿cómo respondes? Bueno, yo realmente yo no acepto, no las acepto a ellas en mi concurso porque no son estéticamente lo que yo busco para mi concurso. Yo no tengo que pagar ningún dinero, yo siento que no debo pagar ningún dinero, porque sí, ellas fueron a la reunión y yo acepto que yo me comporté quizás un poco impulsiva con ellos. Ajá, pero espérate, pero espérate, porque ahí estás admitiendo que quizás hubo un comportamiento de tu parte que no estuvo apropiado. Fíjate, déjame hacer un corto receso y continuamos con más. No se vayan. Carla y Quiff demandan a El y Shalí, quien es la organizadora de un certamen de belleza de travestis, por la suma de 5 mil dólares por discriminación, más daños y perjuicios que éstas sufrieron cuando intentaron participar en el certamen de belleza organizado por la demandada. Tú dices que ellos no están dentro de la medida a lo que tú consideras la belleza de un travesti. No, para mí es una falta de respeto lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque nosotros como transformistas, el hecho del transformismo es interpretar a la mujer en el mejor sentido. Pero no, no, si tú eres un macho invertido. Ellos son una falta de respeto para la mujer. Nosotros buscamos emular la cosa más bella de la mujer. Y ellos son una falta de respeto porque ni son hombres ni son mujeres. Si la paras frente a un espejo, ¿qué ven? Un ser humano. Es una cosa, es una cosa. Que quieres ser amado. Es una cosa, es una cosa. Lo que quieres hacer es quitarme el valor de ser humano. No se trata, no se trata. Yo también he sido rechazada en mi vida por ser homosexual. ¿Y entonces por qué nos vas a rechazar a nosotros también? Espera un momentito. Pero entonces fíjate, yo me imagino que como si yo fuera travesti, yo estuviera pendiente de cómo el mundo se está moviendo en este movimiento. Y sabemos que Conchita Gors existió. Sí, pero Conchita Gors fue a un concurso de canto y mostró su talento cantando. Pero mi amor, nosotros ni siquiera nos hicieron la oportunidad. Yo entiendo, yo entiendo. Un concurso de belleza, estéticamente, por años. Pero Conchita le ha dado un twist, un vuelco a la idea del transformismo. No, es que eso no es transformismo, pero... Porque yo la encuentro linda igual con su barba. Es muy bella y más bella es su voz. Sin embargo, para un concurso de belleza, que es lo que yo tengo en mi concurso, yo no acepto ni cosas... Oye, que falta respeto a belleza, que tienen cabello. Si ellos quieren un concurso para mujeres con barba, que hagan el concurso de ellos y hagan un concurso para mujeres con barba. Entonces quizá tu aplicación debiera de estar más específica. Es decir, no se permite entrar a vestir con pelo. Es que por años, ¿quién ha visto un concurso con cosas como esta? Por años. Es que los años han cambiado, la vida ha cambiado. Las cosas cambian. No, 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 no. ¿No crees que tu aplicación debiera de decir no se admite travestir con pelo? Definitivamente la voy a editar porque no voy a aceptar cosas como eso. Oye, pero no somos cosas, somos seres humanos. ¿Quién tiene testigos? Nosotros tenemos testigos. Pasemos al testigo de los demandantes. Definitivamente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Sabina de Carla. Sabina, bienvenida. Muchas gracias. Ok. Bueno, tú eres testigo de los demandantes, pero tú no tienes barba. No, no tengo barba. Yo solamente quiero dar mi punto de vista. A ver. Yo estoy en contra de lo que dice esta compañera. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy de Cuba. Hace unos años que estoy aquí. Pero fuimos muy indiscriminadas también cuando nosotros empezamos a actuar mi vida. Así bella, yo fui mis también. Concurso de belleza, no tengo barriga, no tengo nada. Pero así mismo fuimos muy discriminadas. Imagina, que el gobierno, que no soportaban a los gays. Claro. Yo vine huyendo de allá por eso. Tú también fuiste discriminada. Usted sabe todo lo que yo he luchado para construir una imagen en este concurso. Ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho del tiempo que yo salí en los 80 a este momento. ¿Por qué ellas no pueden participar? Porque es mi concurso y yo tengo una imagen que cuidar y no la voy a perder por ello. No es ni que se presentan en pasarela ni que exista un personal. Calificado que los dijera. No, ustedes no están hartos para el concurso de esto. Ok. Vamos a invitar a la sala al diseñador de moda, Roberti Parra, por favor. Porque al final esto es algo subjetivo, es algo que... Buenas tardes, Roberti. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Qué piensas? Ah, bueno, tú eres diseñador de ropa. De moda. Soy diseñador de ropa, de moda. ¿Hace cuánto? Diez años. Diez años, perfecto. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, los concursos de belleza, la verdad, exaltan al individuo. Y lo que se busca en un concurso de belleza es esa persona con carisma, con talento, que tenga la manera de manejarse ante la cámara, que tenga buena locución y que se exprese y tenga una manera de expresarse que vaya de acuerdo con lo que busca ese concurso en el lugar donde esté. Yo creo que es interesante como un momento de inflexión y un momento de cambio, un momento de evolución. No decir, bueno, esto es lo que debería ser un concurso, ni la belleza se debe definir por esto o por aquello. Yo creo que deberíamos ser un poco más libres, flexibles. Especialmente cuando es la expresión de algo tan subjetivo como es la belleza. En mi concurso, yo no quiero... ¿Pero por qué nos quieres segredar? Porque yo quiero transformistas mujeres, no... Pero si yo eres hombre, ¿cómo que tú quieres transformistas mujeres? Pero estoy como una mujer, tengo unos tacos, tengo una pulsera, tengo un maquillaje, no acepto, yo acepto que soy un hombre, pero me comporto como una mujer y estoy vestida como una mujer. Y nosotros también. No con barba como un hombre y con liner como una mujer. Nada, que el mundo del transformismo, señores, se ha desplegado ahora en otros matices. Hay otros matices andando. Son realidades. ¿Verdad? Es un momento interesante. La realidad es que tú eres una falta de respeto. Decisión del caso. Yo creo que todo este problema se pudo haber evitado. Si tú quizás hubieras estado un poquito más arriba de la bola, un poquito más atenta a lo que está pasando en el mundo del transvestismo. En otras palabras, yo considero que todo este malentendido se formó porque tu aplicación no estaba clara, número uno. Y número dos, porque el security que las sacó de allí actuó como un bestia. Y como tú eres la responsable de eso... Pero ellas también, Astora, como bestia. Bueno, tú no me presentaste evidencia de eso. Pero ¿quién se comportó como bestia? Ellos me presentaron evidencia, pero tú no me presentaste evidencia. Y yo hago las decisiones en base a la evidencia. Les concedo los 5 mil dólares por daños y perjuicios. Y discriminación pagadero en un periodo de 30 días. Eso es lo que hay, eso es lo que vi, te lo expliqué el por qué con toda la cortesía del mundo. Hay que aceptar las cosas que pasan en la vida. He dicho, caso cerrado. Sea cortés y ande con cuidado. Edúquense lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. ¡Gracias!